Sinceramente yo no esperaría tener que actualizar mi herramienta de trabajo tan pronto porque siento que a mi cámara fotográfica aún le queda mucho tiempo de vida Aunque con ella ya tengo más o menos 5 años y en esos 5 años han pasado cosas, he tenido ciertos incidentes y ya no funciona tan bien Pero también una cámara fotográfica nueva no es tan barata que digamos Es por eso que la verdad yo no me esperaba un tipo de obsequio como este Pero ya ven mi hermano mayor siempre me sorprende Entonces en el video de hoy vamos a darle un unboxing, análisis y prueba de rendimiento a mi nueva cámara Canon EOS M50 Mark II ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!